tipos de estructuras, corresponde a la unidad 1, teoría de las estructuras. Siempre digo que a las estructuras hay que entenderlas como un sistema, ¿ok? Como un sistema que está compuesto de varios elementos estructurales, que estos elementos estructurales están convenientemente unidos y que en su conjunto están presentes en la estructura para poder soportar las cargas, ¿ok? Entonces, estos sistemas estructurales pueden ser de diferente tipo, pueden tener diferentes tipos de uniones, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver en adelante. Como primer ejemplo de los tipos de estructuras, veremos las estructuras atención o tracción. Si hablamos del concepto general de lo que es una estructura tensionada o traccionada, significa que este elemento estructural está sometido a unas fuerzas que van en sentidos opuestos, ¿ok? Vale decir que estas fuerzas van a estar estirando al elemento, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el pad center, que ustedes están apreciando en la imagen. En esta se puede ver que al centro hay una especie de un mástil, ¿no? Del cual se están suspendiendo, en este caso, unos cables, ¿no? Que van a ayudar a soportar el peso de la cobertura y de la cubierta también de esta edificación. Vamos a seguir hablando de las estructuras tensionadas, ¿no? Pero esta vez, por su disposición, vamos a hablar de unos cables en catenaria, ¿ok? La catenaria, jóvenes, no es más que la forma que adquiere un cable cuando uno lo dejaría caer, ¿no? Ustedes pueden hacer este experimento, digamos que con un hilo, por decir, ¿no? Agarran en dos extremos y dejan que con su peso propio este caiga. Entonces, allí se va a formar una catenaria, ¿ok? Desde el punto de vista del comportamiento estructural, es muy eficiente, ¿ok? Y es por eso que se usa, ¿no? Imagínense para soportar grandes cargas, ¿no? Como es en el caso de los puentes atirantados, que pueden ser vehiculares, que pueden ser peatonales, ¿no? Y acá tenemos unos ejemplos, básicamente, ¿no? Este tipo de estructuras se aplican a los puentes, ¿no? ¿Ok? Continuando con los cables, que son elementos sometidos a tensión, ¿ok? Pero en este caso, no solamente hablamos de los cables, sino de los cables combinados con membranas, ¿no? Que en este caso pueden ser membranas textiles, ¿no? Que, bueno, permiten cubrir grandes espacios, permiten lograr geometrías muy interesantes. Y es una opción más para que ustedes puedan aplicarlo en sus proyectos. Ahora hablaremos de las estructuras a compresión, que es otro tipo de estructuras, ¿ok? En este caso, las estructuras que van a estar sometidas a compresión, ¿no? Son estructuras que van a estar siendo aplastadas, ¿no? Cuando hablábamos de las estructuras traccionadas, estas estaban siendo estiradas. Pero en este caso, las estructuras a compresión van a estar aplastadas. Y eso es por dos fuerzas, ¿no? Que van a estar en el mismo sentido y van a ser concurrentes, ¿ok? De eso se tratan las estructuras a compresión. Un buen ejemplo de las estructuras a compresión son los muros, ¿no? Que pueden ser de diverso material. Pueden ser de tierra, que son las más básicas, de tierra compacta. Pueden ser de albañilería, pueden ser de concreto. Pero casi siempre son elementos que van a estar sometidos a compresión. Producto de las cargas que provienen de, en este caso, de los pisos superiores, ¿no? De las cargas del peso propio, de los elementos que están en los pisos superiores, de las cargas de ocupación. Otro elemento estructural que está sometido principalmente a compresión es la columna, ¿ok? Es un elemento muy usado en los sistemas estructurales, ¿ok? Entonces, en este caso, decimos que estos elementos están sometidos a compresión porque las cargas son perpendiculares al plano de su sección transversal. Otro tipo de estructuras que podemos encontrar en las edificaciones son las sometidas a flexión. La flexión es producida por un par de momentos que se sitúan en los extremos de un elemento estructural y hacen que el elemento se flexione, ¿ok? Esto produce, en la sección del elemento, dos tipos de esfuerzos. Por un lado, tenemos esfuerzos de compresión y por otro lado, tenemos esfuerzos de tracción. El límite lo marca, en este caso, algo que llamamos el eje neutro. En ese eje neutro no se registra esfuerzo alguno. El mejor ejemplo de una estructura sometida a flexión son las vigas macizas. Otro tipo de elementos que también están sometidos a flexión, y esto principalmente producido por cargas laterales, son los pórticos rígidos. Como ustedes podrán ver en las imágenes, tenemos ejemplos de pórticos que están siendo deformados por el efecto de fuerzas externas laterales. Esto produce flexión en los elementos estructurales. Otro tipo de estructuras son las estructuras espaciales. Las estructuras espaciales están compuestos de varios elementos lineales convenientemente unidos y que transmiten, en este caso, sus cargas de manera tridimensional. Las estructuras espaciales pueden adquirir formas planas o formas curvas. Por ejemplo, ustedes están viendo imagen. En este caso, un domo geodésico elaborado a partir de estructuras espaciales. Muy bien, como último tipo de estructura, tenemos las estructuras laminares o las estructuras tipo cáscara, también se les llama, ¿no? Que son estructuras de espesores muy delgados, ¿ok? Están construidos con concreto armado, ¿no? Como ustedes podrán apreciar en la imagen, se pueden lograr geometrías muy interesantes, sobre todo de paraboloides hiperbólicos, ¿no? Como en este caso, ¿no? Este es un proyecto del arquitecto Félix Candela, el restaurante de Manantiales, que se encuentra en México, ¿no? ¿Ok? Y muchos se preguntarán, ¿no? ¿Por qué o cómo se puede lograr una estructura tan amplia con tan poco espesor, ¿no? Entonces, para responder a esa pregunta, tendríamos que remitirnos a su comportamiento, ¿no? En este caso. Entonces, esta estructura es estable gracias a su doble curvatura, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una curva que va a tener un comportamiento de cable, vale decir que va a estar a tracción, ¿ok? Y la curva transversal a esta va a estar a compresión, ¿ok? Entonces, digamos que ahí se genera un equilibrio, una compensación de esfuerzos, que permite lograr estas estructuras con tan pocos espesores, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con las estructuras laminares. Muy bien, chicos. Hemos llegado a la parte final de esta clase. Y bueno, queda hacer, digamos, el resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto básicamente son los diferentes tipos de estructuras, ¿no? Que en realidad varían según sea los elementos estructurales de cada sistema estructural y según los esfuerzos a los que están sometidos estos elementos estructurales. Por ejemplo, teníamos estructuras, en este caso, que estaban siendo estiradas, ¿no? O los cables, ¿no? O estructuras tensionadas. Luego también hemos visto otro tipo de estructuras que eran las estructuras superficiales, que en este caso se componían de los cables y las membranas, ¿no? Y luego vimos también las estructuras comprimidas y sus respectivos ejemplos. Hemos visto las estructuras que están sometidas a flexión, ¿ok? Luego, finalmente, hemos visto algunos tipos de estructuras especiales, ¿no? Que en realidad no son, digamos, son poco usuales, ¿ok? Como son las estructuras espaciales, ¿ok? Que en realidad es un tipo de estructura muy interesante si ustedes quieren, por decir, plantear algún proyecto con una geometría poco ortogonal, digamos, ¿no? Una geometría más orgánica, digamos, ¿no? En esos casos conviene aplicar este tipo de estructura con las famosas mallas espaciales, ¿no? Y por último, hemos visto las estructuras laminares, que como les dije, son estructuras que se logran con poco espesor, ¿ok? Las losas de las cuales están compuestas son elementos de poco espesor y basan su estabilidad a la doble curvatura que presentan, ¿no? ¿Ok? Entonces, quieran ustedes, chicos, aplicar estos tipos de estructuras, ¿no? En sus diferentes proyectos, ¿no? Es bueno conocer que hay diferentes alternativas, ¿no? No limitarnos de repente a los pórticos o a lo más básico que podamos conocer dentro de nuestro medio, ¿no? ¿Ok? También hay otras posibilidades.